El 29 de diciembre del 2013 hizo erupción el volcán Chaparrestique. La densa columna de cenizas se elevó alrededor de 10 kilómetros en el aire. La erupción provocó una caída de cenizas en los municipios de Chinameca, San Rafael Oriente, El Tránsito y San Jorge en San Miguel y Jucuapa en Usulután, dejando las calles, techos y vehículos llenos de cenizas. Conversamos con María Ochoa, quien vivió este fenómeno natural y nos comenta lo siguiente. Fue terrible, nunca lo habíamos vivido y pues aquí nosotros somos bastante afectados, pues desde ese momento el volcán ya quedó en actividad, siempre ha estado en movimiento y pues hubo bastante gente que en ese tiempo lo llevaron al albergue, pero nosotros no los movimos por las circunstancias que como nosotros de pobre, nosotros siempre pensamos en nuestras cositas, dejarlas abandonadas y no nos movimos en ese tiempo. Al ser una zona agrícola, ese tipo de fenómenos naturales afectan directamente el desarrollo de sus cultivos. Cosas que sí afecta bastante, como digamos a los frijolitos no se pueden tener mucho tiempo aquí afuera, lo que es los pitos, pues igual si le cae ceniza y todo eso, se arruinan, no se hace nada, no se gana. El volcán Chaparrastique tiene una altura de 2.130 metros sobre el nivel del mar, se cataloga como un estrato volcán y entre las rocas predominantes están el basalto y la hoguita. Según los registros, la primera actividad fue en 1586 y hasta la fecha los habitantes de los municipios aledaños sienten temor. Así lo asegura Mauricio Trejo, quien es habitante del municipio de San Jorge y asegura que aún vive en zozobra. Sí, fíjense que siempre se siente, siempre como que, siempre se siente el ruido, yo incluso yo me salgo a la casa, ¿verdad? Tipo 10 de la noche, oigo ruido, serán cohetes digo yo porque estamos en Navidad, ¿verdad? Pero no es, el ruido de cohetes es diferente al ruido del volcán. El volcán ha echado un ruido, un ruido no sé cómo explicarle, que no es un ruido digamos fino. A 10 años de este fenómeno natural, consultamos a miembros de Protección Civil si el volcán Chaparrastique continúa siendo una amenaza para los habitantes. Hoy por hoy podemos decir que el volcán Chaparrastique no representa un riesgo extremo, pero aclaro, riesgo extremo. Hay que denotar que todos los eventos geológicos en nuestro país tienen la característica de ser, digamos, de presentarse de forma sin aviso, ¿verdad? En todo el sentido, pedirle por favor a la población que respete, bueno, más que respeten, que acaten la recomendación de no actividades de turismo. Hoy por hoy le puedo asegurar no hay franco riesgo. Además, el volcán Chaparrastique es actualmente uno de los más activos del país. Sus últimos procesos de desgasificación fueron en marzo, mayo y junio de este 2023. Samir Barahona, DCS Noticias.